Sin duda, iMessage, el servicio de mensajería de Apple, es una de las aplicaciones más desconocidas y menos utilizada por parte de los usuarios del iPhone. Yo puedo contar con los dedos de una mano cuántos amigos míos con iPhone utilizan iMessage. Prácticamente todos tienen Telegram, WhatsApp, pero es como la gran desconocida y nadie sabe todo el partido que se le puede sacar. De hecho, a mí personalmente me gusta muchísimo más que incluso Telegram. WhatsApp ya no quiero ni mencionarlo. En este vídeo os voy a contar todos esos trucos y consejos y seguro que os descubro alguna funcionalidad que no sabíais. Así que vamos a ello. Para empezar voy a hacer una aclaración importante porque creo que muchos que tienen iPhone desconocen que el envío de mensajes entre iPhone y iPhone es gratuito. Y esto lo vais a poder ver porque si os vais a iMessage a la aplicación de mensajes, en el momento en el que se ponga en color azul, significa que estáis enviando un mensaje a un iPhone y que por lo tanto no os va a costar dinero. Si escribís algo y os aparece con la flecha en verde, significa que es un SMS, de que estáis enviando mensaje de texto y al final se le aplicará el precio que tiene dentro de vuestra compañía. Pero entre iPhone y iPhone que sepáis que no tiene coste alguno. Y por eso yo con la mayoría de amigos más cercanos que sé que saben utilizar iMessage, utilizo esta aplicación. No solo por esto que es gratuito, que ya os curáis en salud, sino porque te permite otras funcionalidades que no vais a encontrar en Telegram. También aviso, ahí está verde todavía. Hay cosas en Telegram que están muy bien. A mí también es una de las aplicaciones de mensajería que más me gusta y que por ejemplo no voy a encontrar aquí como el hecho de poder contestar a un mismo texto sobre ese texto. Pero igualmente para mí la experiencia de uso, la interfaz, me gusta muchísimo. Uno de los primeros trucos sencillos es que vamos a poder tener también stickers. Algo que se utiliza muchísimo en otras aplicaciones de este tipo, pero aquí también tenéis acceso a diferentes stickers. En este caso como veis tengo stickers de The Witcher y simplemente deberéis ir dentro de la aplicación de iMessage a la App Store y podéis encontrar un montón de stickers de pago o gratuito para descargaroslo y tener aquí directamente disponible. También tenéis Tap Back. Tap Back te va a permitir presionar, pulsar encima de esa frase que te han enviado, de ese comentario y responder mediante una expresión ya predeterminada. Ya sea una risa, una exclamación, un me encanta, es algo que yo suelo utilizar mucho, es bastante rápido y bueno, es una fricada de estas cookies, pero que va bien y que es gracioso también tener ahí a mano. Además también tenéis los típicos emojis, pero también tenéis la opción de que cuando escribáis una palabra y la pongáis en color naranja podéis acceder directamente a ese emoji con esa palabra. Lo relacionáis y así no tenéis que estar escribiendo, es mucho más rápido para poner el emoji directamente en el texto. En cuanto a las notas de voz que podemos encontrarnos en iMessage, como he dicho anteriormente, todavía está muy verde, todavía queda mucho camino para que, por ejemplo, pueda igualarse en algunas funciones como de este tipo a Telegram, pero está mejor que, por ejemplo, en Instagram. En Instagram las notas de voz son horribles. Desde aquí hago un llamamiento a Mark Zuckerberg que yo me tiro hablando más de un minuto y no sé cuándo se ha acabado las notas de voz y me quedo ahí hablando sola. En cuanto a iMessage, puedes enviar la nota de voz directamente pulsando sobre el botón de grabación o si mantenemos el móvil pegado a la oreja. Automáticamente se va a habilitar la opción de nota de voz y no tienes que estar pulsando el botón y es mucho más intuitivo. Con iMessage también podemos compartir nuestra ubicación y esto seguro que hay alguno que no lo sabía, pero si pulsamos directamente en la i de información de nuestro contacto hay una opción que te dice compartir ubicación. Así que vamos a poder decirle dónde estamos directamente y no tenemos que estar ahí buscando más opciones. Es en la i de información podemos compartir la ubicación y no solo esto, que dentro de la i de información, como veréis, tenéis un montón de opciones para habilitar o deshabilitar la notificación, por ejemplo, de lectura, etcétera, que aquí también tenemos nuestra privacidad y nosotros podemos configurarlo. El truco número 7 es el almacenamiento y esto también para mí es mejor que en otras aplicaciones tipo Telegram, tipo WhatsApp, WhatsApp, primero porque vamos a tener todo clasificado, todas las fotografías guardadas en nuestra carpeta multimedia dentro de la i de información que os he dicho anteriormente y me diréis, pero esto en WhatsApp también lo encuentro, pero lo guay es que te permite incluso enlaces, tienes clasificado también los enlaces que has podido compartir de YouTube, de páginas web, etcétera, lo tienes ahí guardado. Y este es el otro truquito que podemos borrar directamente aquí toda la información, vídeos, enlaces y así puedes tener más espacio de almacenamiento en nuestro iPhone. En el número 9 están los efectos especiales. Yo creo que aparte de la experiencia de uso, de a la hora de movernos por la interfaz, que sea intuitiva, que yo creo que iMessage para mí es una de las aplicaciones de mensajería que mejor se utilizan una vez te pones a ello. También son las pequeñas fricadas y detalles que nos terminan enganchando a una aplicación u otra. En este caso tenemos los efectos especiales con los que vais a poder adornar una palabra, frase, etcétera, que yo creo que están bastante bien hechos y solo tenéis que escribir dicha palabra, pulsar, mantener pulsada la flecha y podéis asignar la velocidad, qué tipo de efecto especial si queréis que sea en el fondo y enviarlo. Yo creo que aquí esto queda bastante, viene bastante divertido, sobre todo para felicitar un cumpleaños o decir alguna chorradilla, pues queda bastante divertido. Animojis, y aquí me habéis preguntado muchísimo estas navidades cómo había hecho los chistes que hacía con mi Animoji, con el de Sergio, con el gorrito de Papá Noel, que sepáis que es directamente en la opción de Animojis de la app de iMessage. Yo lo que hacía era que grababa el Animoji, grababa el chiste y luego lo puedes compartir y lo puedes guardar, me lo enviaba por airdrop a mi ordenador, a mi MacBook y ya lo tenía ahí guardado. Podéis editar vuestro Animoji perfectamente, vuestro Memoji, perdón, a perfectamente o vuestro Animoji. Podéis hacerlo también un animal, un mono, lo que queráis. Es bastante divertido veros a vosotros también enviando vuestra propia cara sonriente en lugar del típico Animoji, pues queda bastante guay, ¿no? 11. Digital Touch. Y esta es una de las funciones más desconocidas, creo, de iMessage y que realmente creo que puede llegar a ser muy útil. Te va a permitir incluso grabar un vídeo y dibujar mientras estás grabando el vídeo. Esto para los niños yo creo que es bastante guay también para enviárselo a tu hijo, a tu sobrino, lo que sea, y dibujarle y cantarle o hacer un poco así el tonto entre comillas. Pero luego, no sé, enviar mensajes y decir, oye, mira, estoy en esta estantería, te voy a dejar el documento mega importante aquí o tienes que cambiar esta tubería, pues lo guay para cambiar la tubería tienes que venir aquí y cambiarlo y tal. Os estoy poniendo ejemplos prácticos, pero creo que no se utiliza mucho y que sepáis que existe, que está ahí y podéis darle vuestro uso. iMessage también te va a permitir compartir música. Y esto en muchas ocasiones, en otras aplicaciones, es más lioso o tienes que irte a Spotify, coger el enlace o a Apple Music, coges el enlace, lo pones aquí directamente, compartes la música, tienes los diferentes temas que sueles utilizar en Apple Music y es mucho más directo y práctico. Y además también tenemos Translator, que esto también os lo tenéis que descargar en la App Store, es decir, estáis en iMessage, os vais a la App Store y elegís Translator y os va a permitir automáticamente traducir, mientras estáis escribiendo del español al inglés, traducir ese mensaje, esa línea de texto y enviarla automáticamente ya traducida. O sea, canela en rama para los que saben poquito inglés como yo, que lo sepáis, que tenéis esta ventaja en iMessage. Y en el número 14 y 15 lo hago ya muy seguido, Google Maps, que muchos también me preguntáis si tenemos la opción de mapas, sí, que sepáis que tenemos Google Maps, que podemos compartir la ubicación de Google Maps directamente desde iMessage, no tenemos que salir de la aplicación, buscar el enlace y tal y pegarlo. Y YouTube te permite también acceder directamente a vídeos y compartir vídeos de YouTube desde la propia aplicación de iMessage. Como ya os digo, os he hecho un repaso de 15 trucos rápidos, que yo creo que funcionan muy bien, son los que más utilizo y que seguro hay alguno que desconocíais, así que dejadme en comentarios si tenéis algún otro truco, consejo que utilizáis mucho, que creéis que vale la pena que esté aquí comentado. Yo seguiré trabajando, si queréis más vídeos de iMessage o de alguna otra aplicación, dejadmelo que yo os leo y tomo nota para ellos. Ya sabéis que queréis suscribiros aquí al canal para estar atentos a próximos vídeos, vienen más reviews, vienen tutoriales, noticias, blogs, viene de todo y quiero que estéis conmigo acompañándome en esta nueva etapa en este año 2020. Nos vemos en un siguiente vídeo. Like, suscribiros, chao.